¿Qué es la Asamblea Constituyente? 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 O sea, todo el proceso es aberrante, pero pues ni modo, nos lo tenemos que soplar a huevo porque no lo hemos logrado que todo mundo se inmiscuya en este tema y que detengamos esta cosa que es terrible para la ciudad. Bueno, hay que entrar al juego. El 5 de junio hay que ir a votar por pura izquierda para que quede una conformación de asambleístas constituyentes que sean realmente del perfil de lo que estamos buscando en la Ciudad de México. Por ahí les pasó el dato. Y hay algunos que van a ir representando ciertos partidos que ya se creen, así somos los constituyentes. O sea, ya sabes cómo se friquean estas personas y se sienten como próceres de la patria. Bueno, todos vamos a bajarles de huevos y vamos a hacer que hagan las cosas que a nosotros nos conviene y no que estén con un afán de redentor de la patria porque ya no queda, es el siglo XXI, que ya no mamen. Una cosa que es interesante de la reforma del DF, que también vas a ver que va a ser muy peligroso para todo lo que estamos generando de libertad en la ciudad y de democracia, es que cuando se conformen las delegaciones van a desaparecer y se van a conformar alcaldías. Cuando se conformen las alcaldías, ¿qué crees? Tiene que haber un cuerpo de delicio. Es decir, si tú vas a un municipio, a un ayuntamiento, en cualquier lugar de la república, vas a encontrar que hay un cuerpo de delicio, que aquí se van a hacer los concejales, que también van a ser votados. Es decir, por proporcionalidad, en lugares donde ya no existe el PRI, va a empezar a haber funcionarios del PRI. ¿Por qué? Porque así lo va a dictar la democracia. Entonces, si tú tenías una delegación donde ya habías extirpado a todo el PRIismo, ahora resulta que por vía democrática va a empezar a haber espacios para todas estas personas que son de otros partidos ajenos al proyecto social de la Ciudad de México. Entonces, de pronto, en un lugar donde no había ni posibilidades de la derecha ni del PRI estar, pues van a surgir un concejal del PRI, un concejal del PAN, en lugares en donde ya no existía ese partido. ¿Qué va a pasar con esto? Pues se le va a dar a estas personas una cantidad de recursos y herramientas para poder hacer trabajo en territorio y que puedan empezar a generar votantes para ellos. Y empieza la fragmentación más fuerte de la ciudadanía. Porque entonces, recuerden cómo trabajan los funcionarios, los funcionarios trabajan en que yo soy el que te da las cosas. Entonces, por ejemplo, fíjense nada más, por ejemplo, en infraestructura. Estamos aquí viendo calles y avenidas. Esto tiene que estar todo perfecto. El hecho de que esté perfecto pavimentado y que todo esté muy cuidado es obligación de todo gobierno sin importar el partido. Si de pronto tenemos un concejal que es del PRI, él va a decir, por mí, PRI, tienes la calle bien arregladita. Y entonces ellos empiezan a manipular y a corromper a toda la gente. Entonces, la gente empieza a sentir que les debe algo. Entonces, eso va a pasar con la conformación de la Ciudad de México. Entonces, una ciudad que es de izquierda, la vas a empezar a ver con puntitos rojos, puntitos azules por todos lados, porque van a representar a esas extraordinarias minorías que realmente van a ocupar un espacio y van a tener dinero y plataforma mediática para ir avanzando. Eso es un engaño, eso es un daño y es un problema. Entonces, ya verás cómo se va a volver esto tan ridículamente bizarro cuando tenemos un proyecto que va muy enfocado a la libertad y a los derechos y que de pronto tengas un chorro de topes y de obstáculos que va a ponernos el PRI, el PAN y también el propio PRD. Ponte alerta, ponte a leer. Lo que va a pasar en la Ciudad de México no es algo fácil, pero sobre todo necesitamos que estés bien informado y detengas todas las aberraciones que pretenden hacer. Ponte atento porque la Asamblea Constituyente, desde ahí, es un circo. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta.